Ese camuflaje señor Maldito, ah se la pegué en la cabeza Ah, oh, explotó El otro que lo escucho por aquí Tiene silenciador, pero lo mato Perfecto, ya tengo UAV carrito Vamos a ver si podemos ganar, viene este de aquí Nah, es que con esas armas dobles Con las Fenix, pues No le puedes hacer absolutamente nada Que onda cracks, bienvenidos, aquí estamos otra vez en Godmobile y hoy vamos a sacar la HG40 de oro en una partida De ranked, así que comencemos Y los camuflajes Que me hacen falta desbloquear es Este, como siempre en el canal 9 sin accesorios Y también matar a 3 Con disparos Desde la cadera, ok, así que vamos a ir Otra vez a otra partida de ranked A matar sin accesorios y aparte Matar a 3 enemigos con disparos Desde la cadera, así que pues Nada, deseenme suerte y que se armen los Chingadazos, que se armen los pinches Chingadazos, aquí estamos Hermanos, en una partida de duelo por equipos En el mapa de Shoot the Ship Y vamos a ver si podemos ganar esta partida Recuerda que voy con la HG40 Sin accesorios Y esto puede que me cueste Un poco más de trabajo, ok Pero bueno, vamos a ver si puedo matar a los enemigos De cadera y también Este, sin accesorios, ok Empezamos un poco regular la partida Tomando en cuenta que estamos en ranked En la liga de maestro 4 Creo que estoy en esa liga Porque le presté la cuenta a Dragnel Y él me está subiendo De nivel en este momento Otra vez me matan, coño A ver cuando mato ella Ya me estoy poniendo nervioso Y esto que tengo que matar A los enemigos Desde la cadera Aquí tenemos a otro, vamos Eh, vamos la doble Vamos Me está costando trabajo A esos Obviamente no los podía matar de cadera Porque era muy difícil Pero bueno, a este sí voy a ver Voy a intentarlo Vamos Ah, ah Y lo logré Ok, solamente faltan dos Ay, este cabrón asustó Sale, me voy a poner disparo de cadera Para que me sea un poquito más fácil Matarlos de cadera Como este de aquí Vamos hermano Solamente me falta uno de cadera Y Lo Tengo Lo malo es que vamos perdiendo esta partida Tenía que ser, tenía que ser otra partida En la que, en la que estoy No, 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 no Uh Madre, todavía me alcanzó a disparar Qué mentira Vale, ya tenemos a los tres De cadera Pero voy a matar a otro Para asegurar Ese camuflaje Señor Maldito Ah, se la pegué en la cabeza Ah Oh, explotó Se la pegué en la cabeza Hermanos Vamos a matar a otro de cadera Y ya tendríamos ese camuflaje Totalmente Desbloqueado Por aquí arriba Escucho a uno Ya parece que está aquí abajo Vamos Vamos Eso es todo Ahora nos cambiamos la configuración Ahora sí Estamos A tope de power Y vamos a intentar Ganar La partida Perrito Carrito Vamos a ver si Podemos matar a este de acá Perfecto Madre mía Perrito mata a otro Eso es todo Perrito A ver Eso por allá Aquí veo a uno Perfecto No, me corre, corre A ver si le puedo dar la vuelta Para matarlo por atrás Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Todavía está por acá Ok, aquí viene uno Perfecto Ahí estaría El otro que lo escucho por aquí Tiene silenciador Pero lo mato Perfecto Ya tengo UV Carrito Vamos amigos Que podemos remontar Oh, viene más gente Ay Coño Espérate que no tengo balas Van a venir, eh Van a venir, van a venir No Ay Me matan por otro lado Como un arma legendaria La visón Y yo voy como un HG40 Sin accesorios Loco En qué universo Puedo ganar esta partida No, es que está este wey Hasta de lejos Está campeando Ese maldito Y mira Todavía me dispara No te lo puedo creer Voy a tirar El gasnova A ver si Por ahí A ver si Le doy a alguien Parece que no Del lado izquierdo No hay nadie Derecho Coño No están los enemigos Pues Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Vale Perfecto Remontamos esta vaina Vamos a ver si podemos Ganar Viene este de aquí Nah, es que con esas armas dobles Con las Fenex Pues no le puedes hacer Absolutamente nada Amigos Vamos a ver Ah No Me lo ganan 36, 35 Granada por ahí A ver si puedo matar a algo Viene un perro amigos Viene un perro Viene un perro Viene un perro Ahí está destruido Al Riley ese No puede ser Que ya nos estén ganando Otra vez Mátalo bro Mátalo No, se me está trabando esto Se me está trabando Mi iPad amigos Que pedo Creo que esto Me pasa Porque como estoy cargando El iPad Y al mismo tiempo Estoy grabando Pues yo creo que Por esa razón A veces falla Coño Me tuvieron que matar Con la espada Yo creo que con esto Ya no vamos a poder Oh, estamos ganando Ojo Oh, que se gana Algunos centímetros Más tarde Por aquí escucho a unos Vamos a ver si la granada Revienta No, parece que no Es que no Me puse bien Maldita sea No Este wey Se puso enfrente Y ya no lo pude matar Con mi gas Me lleva siempre lo mismo Bro Si me atraviesa la gente Adelante Y la granada de gas Me explota en la cara Y ya no la puedo aprovechar Nos falta una kill Amigos Nos falta una kill Por favor No muera No te lo puedo creer No Vamos por favor La última kill Alguien No Perdimos la partida Ay Por una otra vez Hermanos No puede ser Pero bueno Yo creo que por lo menos Tengo el oro Vamos Vamos Dámelo 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 Sí El oro En la HG40 Por fin Lo tengo Pues bueno Vamos a ponerle El camuflaje Y pum Aquí tenemos La HG40 De oro Ya nos falta poco Para llegar Al damasco Te voy a dejar Como una partida De esta arma Para que puedas ver Cómo se ve Y espero que el video Te haya gustado Si fue así Puedes suscribirte Compartir Dar like Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Cover me I'm loading Santa No Divert Minion jam UAV Counter UAV up They're blind Changing mags Cover me Not ready for deployment ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Upside down ¡Suscríbete al canal!